rechazo Amigos somos 8 acá, la estrena muchas gracias a todos lo que te están viendo ¿Qué hacés con ese live? ¿Qué es eso? Te voy a toquear para así no llegaste Paso por abajo, rapidito. Amigo, uno se quedó en la montaña, dos se quedaron en la montaña. Preciso de... De un poquito de hell, bro. Uy, que bien que se la hice, WTF. ¿Lo mataste? Uy, este está nipiándose, se muere una minuto, boludo. Ah, le pagino. Dejá de correr. No, ¿de dónde se fue la táctica? ¡Equivate! No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué se paraba ahí? No se de ram, no, boludo. Amigo, no te vimos. Vamos. Quedate en el molde, pendejo. Quedate en el molde, dale. Dale, dale, el peaje, la concha, su madre, sigan entrando. Te va uno, te va uno, te pico arriba. Pica. Eh, amigo, casi pica en la pared, sí, boludo. Tu tarjeta. Amigo, lo que estoy jugando. 27 segundos. Son dos. Son dos, son dos, tenés un 27 de día. No, güey. Voy. A ver si tiene que ir al dentista, ah. Por favor, no. Alguien se va a poner los aparatos. No, volvió más. Es la ampusa de repillo. Santi, no te de la espalda. Mira, mira, no paro de calea, la boca me duele. Ya ando un poco cansado de que no me duele. Estoy jugando en modo Gamna Style. No, es horrible. Oh, chingerdia, no te río. Míralo. Ve que lo estaba arreglando los dientes, yo te dije. No viste con el medkin? A ver, lo puse rápido y yo subí Amigo, sacamos rigor Dale, dale, dale Yo contribuyo con una 10 kill vamos, vos podés Te quedan 49, mira Suble por atrás a ese, le pegás triple head con el L2 No, si rompiste el tacho ese con la carrera te cuchó de salty Perdón chabón, no sabía que era así No, 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 si no te calía que lo rompas Hijo meela Cerco ¿Cómo se trataban C4 ese tío? No sé, yo te calé Vamos a tener que buchar Amigo, si no lo tenía que matar No me estás haciendo caso WTF Clip, eh, clip, clip, clip Dale, ya te he sido de tus cales Excelente, lo tenés arriba caminando sobre un suelo de metal Tiene espacio, eh No se han empujado de una cosa Te quedan 150 punch Ay, como si Tienen 130 de vida Pero basta amigo, basta de llegar a los aprendistas 180 o 108 Nice, piqueaste pad Tiene FIGs Ah, mira, spaz barada A ver si tiene pico de palo de golpe Ah, creo que fue a Brasil Basta, basta Callo porque te arruino los clips No está nada que digaste, pide il Abajo Ahí, abajo de la caída del ladrillo Izquierda No, no, si, a la izquierda de eso De donde te hace estaba a la izquierda No hay que tener el Paz Eh, también donde me habías editado por ahí Ahí abajo hay otro Se escucha el Piii Tranque, amigo, ¿dónde están? Pasó un chile, pasó un chile Nice ¿Dónde están? Te tiraron los desfile Me meto a la zona, eh ¿Dónde están? Le pedí 37, me estaba metiendo un megal, eh Yo fue más atrás No, que asco, no lo puedo creer, amigo Me voy a meter a rematarlo, gordo, ven acá ¿Para en el bush, el otro? Un 3 Ah, mira, tengo medkits, me re escondo en el bush Tiene Grappler, tiene Grappler ¿En serio? ¡Te rompí! Me maté Nice Mate, mate Ahí se se tiró a la mítica, ¿no? Sí O pego a una banda Tenía Trophy Shield Se le iba a estos Vale Te pedí 50 Ahí está Ahí está, le pedí 40 Te le meto al cubo 28 Este Toma el de este Dale No, no, igual falta este, eh No, la cal de acá Pero ojo, me tocó con Me ha caído y me pegó todo Por favor, dos armas míticas No, vetear, esto vamos aля Snap Vete un lango Vete un lango Vete un lango Otra mítica, badaf Sí, sí Va a caer, que lleva Uh, 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 y saltarlo Vete del tren Te va el otro por la derecha Te pade trae ese ¿Te puede caer? Frankie te tiro Te le arroca al otro Me mata al otro ¿Tenés pada, no? No. No. Termino la partida de Nash así. Dale, dale, dale. No sé cuál. No puedo sobir el lado de él. Ah, sí. Es que está ahí mirada. Ve, colo. No, no, no. Tómate, eh. Se las oí a vos, boludo. No, porfa, 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 porfa. Juan, compu, Juan, compu. No, moré. Ah, no lo puedo creerlo. Si no, me pego. Tranqui. Bah. Fondo alive. Vamos a joining. Na-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. No, hay más, mira, mira, me qué es esto. Servido. No, hele pry Piué, al hacerme estáer a gerirlo. Índ lookes a punto. Allá el Raz building. No hay Una B1 ¿Dónde esta el Grappler? El de abajo la tiene ¿What? Bueno, había que jugar en serio al final.